Esta reunión está siendo grabada. Cuestiones de cómputo evolutivo. Actualmente es profesor en la SME Culhuacán y sigue activo investigando en diversas áreas de la computación. En esta ocasión nos ha preparado esta charla titulada SNP and SNP Co-Systems. Entonces, bueno, pues adelante Eduardo, es todo tuyo el espacio. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, la plática es los sistemas SNP y los sistemas SNP con la variante Q. Vamos para allá. Básicamente la agenda, bueno, ver la definición de estos sistemas, ver algunos ejemplos. Y ver por qué han cobrado cierta relevancia, sobre todo con respecto a la universalidad que se da relacionada con la máquina de Turín. Bueno, antes quisiera ver algunas definiciones básicas. Aquí veo que la mayoría son doctores. Pero bueno, tal vez para entrar un poco en contexto. Entonces, tenemos un alfabeto B. Bueno, pues ¿qué significa B asterisco? Pues es el lenguaje generado por B a través de la operación de concatenación y la cadena vacía, la cadena lambda. Y el conjunto de todas las cadenas no vacías. Bueno, si al conjunto anterior B asterisco le quitamos la cadena vacía, pues nos queda B más, ¿no? Bueno, este, cuando B está conformado por un solo símbolo, este, pues lo, 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 lo podemos denotar de esta manera, como parece a continuación. A asterisco lo podemos escribir como A entre llaves y luego asterisco. Y A más, la A entre llaves y luego el más, ¿no? Bueno, y este, finalmente con esta anotación, la longitud de una cadena de B asterisco, pues entre barras la denotamos. Bueno, este, los lenguajes regulares se definen precisamente mediante expresiones regulares. También puede ser a través de autómatas en sus variantes, ¿no? Como finitos, no deterministas, o los que tienen transiciones epsilones. Y, este, y bueno, ¿qué operaciones tenemos en estos lenguajes? Bueno, pues tenemos la, la concatenación, como habíamos, se había comentado anteriormente. Tenemos la unión y tenemos la cerradura de clín, ¿no? Que la cerradura de clín es básicamente, este, pues un elemento del, del conjunto. Concatenarlo consigo mismo varias veces. Básicamente, ¿cómo se definen las expresiones regulares? ¿Cómo se definen las expresiones regulares? Estoy hablando de expresiones regulares porque, este, lo que veremos a continuación, los sistemas SNP y los SNQ, bueno, pues las utilizan dentro de las neuronas para poder disparar. Entonces, específicamente, bueno, la ANDA es la cadena vacía y el símbolo A que pertenece a B, pues son, es expresión regular, ¿no? Entonces, por otro lado, si nos dicen que E1 es una expresión regular y E2 también es expresión regular, pues la unión, la concatenación, o, este, lo que habíamos visto anteriormente como cerradura de clín, también sigue siendo expresión regular. Y tenemos, este, pues algunas definiciones asociadas, este, bueno, como, como lambda es una expresión regular, pues quién es el lenguaje que genera, pues el conjunto formado por lambda, ¿no? El símbolo A, ya dijimos, es una expresión regular, pues qué lenguaje genera, pues el símbolo, el conjunto formado por A. Y, este, ahora, si nos preguntamos por el lenguaje de la unión, pues va a ser la unión de los lenguajes, o el lenguaje de la concatenación va a ser la concatenación de los lenguajes, o el lenguaje de la cerradura de clín, pues es el lenguaje de la expresión regular respectiva, en este caso E1, pues a eso ya aplicándole la cerradura de clín. Bueno. Ahora sí, entramos ya un poco en materia, con los sistemas SNP. Aquí aparece la definición, al estilo de teoría de autómatas, ¿no? Este, en breve lo voy a estar ahí, bueno, significa Spike in Air Force Systems, lo voy a estar abreviando así, SNP Systems. Y tenemos esto, se va a definir como este, este conjunto de elementos, uno mayúscula, que denota un alfabeto, con un único símbolo. Y ese simbolito que tenemos dentro, se le conoce como Spike, en español sería impulso. Y luego tenemos M neuronas, y esas neuronas, pues, están formadas de la siguiente forma. Cada una tiene, este, cierta cantidad de Spice dentro, y ciertas reglas, ¿no? Y esas reglas, pues, es donde interviene ya la expresión de regulares que vimos anteriormente. Entonces, ahora sí, NI es el número inicial de Spice contenidos en la célula, o en la neurona. Y RI es un conjunto infinito de reglas. De la siguiente forma, tenemos de dos tipos. El primero es como aparece aquí. Entonces, para que esa neurona, digamos, pueda iniciar su disparo, entonces, de la cantidad de Spice que contiene, debe de coincidir con esta expresión regular E mayúscula. Y si eso ocurre, entonces se van a consumir R Spice, y se va a producir un Spice, se va a producir un Spike, después de T unidades de tiempo. Así es como aplica la regla número uno. La regla número dos. Entonces, tenemos, son reglas de olvido. Entonces, tenemos que, este, si dentro de la neurona tenemos S Spice, pero lo vamos a olvidar, ¿no? Con la condición de que A la S, pues, no esté en el lenguaje generado con la expresión regular E, porque si no, habría ahí una contradicción. ¿Quiénes son las sinapsis? Pues, hay un producto cruz, ¿no? Entre M neuronas consigo mismas, ¿no? Algunas se conectarán, otras no. Y E I cero va a indicar la neurona de salida, pues, puede ser cualquiera de las M que tenemos. Empezamos con estas reglas, las que había comentado al inicio. Estas se les llama en inglés Firing o Spiking Rules, ¿no? Son las reglas de disparo. Entonces, lo que les decía, que si el contenido de la neurona, el número de Spice que tenemos dentro de ella, es escrito por la expresión regular E, entonces, R Spice son consumidos y se produce un Spice de salida después de T unidades de tiempo. Entonces, aquí, aquí es importante, aquí tenemos un reloj global de sistema. Entonces, este, esto debe estar sincronizado para que pueda funcionar. Bueno, tenemos dos momentos cuando aplicamos una regla. Cuando inicia el disparo y cuando ya propiamente emite el Spice. Este, pues, una neurona, este, pues, inicia el disparo, cuando el número de Spice que contenga, pues, coincide con la expresión regular definida dentro de la regla número uno. Y aquí tenemos un ejemplito, ¿no? Si tenemos A concatenado con doble A, todo eso conservado de clean, entonces, en este caso, este, pues, esta reglita puede aplicar a siete Spice, porque siete Spice entran dentro de esta expresión regular, en cuyo caso, este, se consumirán tres Spice y se disparará uno solo. Bueno, esto es importante. A nivel de cada neurona, bueno, pues, se trabaja en forma secuencial. O sea, para aplicar una siguiente regla de la neurona tres, tuvimos que haber aplicado, terminar de aplicar la regla anterior. Pero, sin embargo, a nivel del sistema completo, se puede aprovechar el paralelismo. Se puede aprovechar el paralelismo en el sentido de que todas las neuronuras pueden usar una regla al mismo tiempo si es que las expresiones regulares coinciden con el contenido de Spice en la neurona. Ahora, este, en el momento, en inglés, que se llama Spiking, ¿no? Ya cuando propiamente se emite el Spike, entonces, este, supongamos que eso ocurre en el tiempo Q, entonces, este Spike A se producirá en Q más T. Esto es lo que representa estas T unidades. Por ejemplo, si T es igual a cero, pues, el Spike se va a producir inmediatamente. Pero si T es igual a uno, entonces, el Spike abandonará la neurona en el siguiente instante de tiempo, ¿no? Y asesivamente. Esto ya viene de, son conceptos relacionados con la neurobiología. El periodo refractario. Entonces, mientras, este, la neurona no ha terminado de enviar ese Spike, o sea, que está entre los momentos de firing y spiking, se considera que está cerrado. Y en ese momento no puede emitir más Spikes. Y nadie le puede enviar, ¿no? Entonces, significa precisamente lo que está aquí para T mayor o al que uno. Este, pues, que en estos momentos, en el momento Q empezó, este, a disparar en la neurona, pues, hasta el momento Q, más los, este, su Spike, este, no pasará a la siguiente neurona que utilice esta reglita en el instante Q. Eso ocurrirá hasta el instante Q más T, que le llegarán a las neuronas con, a las que se le está enviando la, la neurona origen. En el momento que este Spike es emitido, la neurona puede recibir nuevos, nuevos Spikes, ¿no? Como les decía, está en el, está en el periodo refractario. Entonces, como había comentado, si te es igual a cero, pues, no hay restricción y se puede, la neurona puede inmediatamente seguir recibiendo Spikes. Ajá. 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 Bueno, este, ¿a quién le va a replicar los Spikes, la neurona I? Pues, a todas las neuronas J con las que tengan las sinasis, ¿no? Entonces, este, pero bueno, si ocurre que todas las neuronas J con las que tienen sinasis están cerradas, entonces, ese Spike se pierde. Y, este, el inicio del disparo es permitido, sin embargo, no se produce el Spike, así trabajan. Y las reglas del tipo 2, las de olvido que había comentado. Este, entonces, en este caso, la S-Spikes son removidos, olvidados de la neurona origen. Y esto va a aplicar exclusivamente a las neuronas que contengan S-Spikes. Bueno, como habíamos comentado anteriormente, las reglas pueden tener, las neuronas pueden tener varias reglas. Y, este, y dentro de estas reglitas pues pueden ser las siguientes, ¿no? Aquí está mala anotación, E1, diagonal A elevado a la R1 debe de ser. Y acá, A elevado a la R2. Si tenemos estas dos reglas, entonces, este, el lenguaje generado por la expresión regular 1, interacción con el lenguaje generado por la expresión regular 2, no deben de tener elementos en común, ¿no? Y entonces, este, y tampoco con las reglas de olvido, porque si no, porque si no, va a haber ambigüedad con qué, este, con qué regla trabajar. Ya habíamos dicho que a nivel del sistema, la computación se da en paralelo. Bueno, esto sí ocurre instantáneamente. Ya una vez que se metió el SPI pasa, este, en forma inmediata a todas las neuronas J con las, que la neurona I tenga sinapsis. Y, pues no, no, no hay este, es en forma instantánea, no, no toma tiempo. Y bueno, ahora hablando, esto es clásico, ¿no? Definir las configuraciones dentro de sistemas para ver cómo se mueven a lo largo del tiempo. Y esto, en este caso, va a estar definido como el número de spikes iniciales en cada una de las M neuronas. Y las transiciones, ¿cómo damos esos pasitos? Este, pues aquí las denotamos por estas C mayúsculas. Y, por ejemplo, más bien C mayúsculas son las configuraciones. Y para estas dos configuraciones, C1 y C2, del sistema SN que se llama PI. Y la configuración va, significa esto, C1 pasamos a C2. Y, si es que hay una atracción directa de C1 a C2 a través de este sistema SNP. Y, bueno, si damos varios pasitos, pues lo denotamos con esta anotación, ¿no? La flechita doble y arriba un asterisco. Y una secuencia de transiciones que empezamos con la configuración inicial es llamado cálculo o cómputo del sistema. Bueno, con un cómputo, pues podemos asociar distintos resultados. Y aquí viene, hay muchas formas que se puede, que se utilizan para reconocer la salida de estos sistemas. Una posibilidad es contar el número de SPICE presentes en la neurona de salida cuando se llegó a una configuración de parada. Y otra posibilidad, pues en esta no importa si el cómputo en algún momento se detiene, solamente requerimos que los SPICE de la neurona de salida ocurran dos veces durante el cómputo. entonces el número de pasos entre estos dos SPICE, es decir, tenemos dos SPICE de salida y contamos el número de pasos que hay entre estos dos y este es el número calculado por el sistema. Bueno, denotamos por n subíndice 2 de pi el conjunto de números calculados en esta última forma y este precisamente el subíndice 2 denota esta situación que el número de pasos transcurridos entre estos dos pulsos pues va a representar la salida del sistema. Bueno, esto también tiene relación con el cómputo de membranas. Entonces, aquí cada neurona va a ser representada por una membrana propiamente un círculo o un óvalo y dentro vamos a tener una etiqueta que la reconozca y también dentro vamos a tener el número de SPICE entonces le ponemos a elevado a la n ¿no? Significa que tenemos n SPICE en dicha neurona y también ponemos sus reglas de evolución también este las las sinapsis las vamos a representar por flechas la neurona de salida la vamos a representar por i0 y este y una este frichita corta saliendo de ella para así como señalando al ambiente ¿no? Aquí los sistemas SNP tienen relación con el ambiente los sistemas SNP1 bueno una convención ¿no? resulta que si este si tenemos que aquí para esta esta reglita del tipo 1 R es 1 pues lo podemos escribir en este formato que está aquí abajito corrijo corrijo esta parte si la expresión regular de la regla 1 coincide con A a la R entonces utilizamos la notación que aparece aquí abajo más compacta significa lo mismo ahora si vamos a entrar en materia con estos sistemas SNP vamos a empezar a aterrizarlos aquí está el primer ejemplo aquí tenemos este un 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 sistemita aquí las los óvalos son las neuronas este la las etiquetas este la neurona 1 neurona 2 neurona 3 al inicio en esta situación las neuronas 1 y 3 tienen este tienen spikes la neurona 3 tiene un spike la neurona 1 tiene 2K menos un spike ¿no? y este y las reglas asociadas son las que ahí aparece bueno en este caso pues como va a trabajar este sistema pues la y la neurona de salida la estamos indicando por esta flechita entonces esta sí como tiene un spike la neurona 3 coincide con su expresión regular inmediatamente en el tiempo 0 disparamos un spike entonces ahora tenemos que contar el número de pasos para que esta neurona 3 vuelva a disparar un spike y ese número será la salida de este sistema de esta neurona ¿no? aquí la neurona 1 pues se está solicitando de uno o más spikes evidentemente se cumplen ¿no? entonces consumirá uno y producirá uno pero después de dos unidades de tiempo y acá la neurona 2 pues al principio no tiene spike pero está esperando juntar cada spike cuando eso suceda la neurona 1 se los va a estar enviando cuando eso sucede entonces por fin disparará un spike y se va a tardar una unidad de tiempo en hacerlo pero cuando lo haga le va a llegar a la unidad 3 le va a llegar a la neurona 3 y en ese momento ya tendrá nuevamente un spike la neurona 3 y podrá disparar entonces bueno y aquí está precisamente por ejemplo en el paso 3 veces K la neurona 2 recibe el K-SPAX emitido por la neurona 1 y así y en el siguiente momento debido a este más 1 pues dispara ¿no? entonces el el retraso entre el momento de iniciar el disparo y el spike es de una unidad de tiempo para la neurona 2 lo que habíamos comentado y entonces este alcanzará la neurona 3 en el tiempo 3K más 2 significa que la neurona 3 dispara nuevamente en el tiempo 3K más 3 y el número calculado por el sistema pues sería 3K más 3 menos el 1 el 1 hay que descontarlo cuando la primera vez disparó la neurona 3 y esto es lo que está calculando al final de cuentas y K pues es un entero puede ser 1 2 3 4 el que gustemos esto es lo que calcula tenemos aquí otro ejemplo este calcula los números naturales pares vamos a ver por qué entonces al inicio solo las neuronas 1 2 3 y 7 pues donde 7 es la neurona de salida pues contienen spikes contienen impulsos la neurona 1 2 y 3 pues cada una contiene 2 spikes la neurona 7 también contiene 2 spikes entonces pero la neurona 7 dispara inmediatamente o sea estos 2 spikes coinciden con la expresión regular dispara un spike en el tiempo cero entonces a partir de ahí bueno cuántos pasos hay para que esta neurona 7 vuelva a disparar y ese va a ser el número calculado por el sistema bueno este esta es una observación en el tiempo en el primer este paso las neuronas 1 2 y 3 pues no pueden ocupar la regla a produce en lambda ¿no? porque pues no tenemos un spike ahí entonces esto sí es lo que les decía que las presiones regulares entre las reglas no deben de coincidir para que no haya ambigüedad en qué regla elegir entonces este pues las neuronas 1, 2, 3 ¿qué hacen? pues este ah pues tengo 2 spikes disparo 1 en el tiempo cero todos están haciendo lo mismo por ejemplo la neurona 1 se lo manda a la 4 la 2 se lo manda a la 5 y la 3 se la manda a la 6 ¿no? y ya entonces este y en el siguiente paso ahora sí las neuronas 1, 2, 3 ya no tienen spikes ya no tienen nada que hacer sin embargo las neuronas 4, 5 y 6 sí tienen entonces ahora van a disparar pero las neuronas 5 y 6 tienen una sola regla pero la 4 tiene dos reglas aquí lo que sucede es que entre estas dos reglas se va a elegir en forma no determinista alguna de las dos echamos un voladito entonces vamos a suponer que se está eligiendo siempre la bueno al principio la primera regla que está hasta arriba ¿qué va a ocurrir en ese caso? pues que la neurona 3 le van a estar regalando tres spikes y cuando le lleguen tres spikes lo va a olvidar por esta regla pero sin embargo cuando el sistema cuando la neurona 4 propiamente utilice la segunda regla entonces a la neurona 7 nada más le van a llegar dos spikes los spikes de las neuronas 5 y 6 le llegará el spike de la neurona 4 pero un tiempo después entonces como en cierta en cierto tiempo en cierto paso nada más le llegaron dos spikes de las neuronas 5 y 6 aplicamos la regla que está aquí al cuadrado produce a punto y coma cero ¿no? entonces aquí se está produciendo otro spike entonces ahí nada más tenemos que contar este el número de pasitos que hubieron entre esos dos spikes va a ser el número calculado por el sistema aquí este a continuación viene un ejemplo para visualizar esa situación en forma más detallada es el mismo gráfico que antes el mismo grafo y tenemos esto ¿no? en el paso cero pues que tiene cada quien como ya hemos comentado neuronas 1, 2 y 3 tienen dos spikes cada uno neuronas 7 tiene dos spikes entonces ¿qué hace neurona 1? pues puede aplicar su regla usa el cuadrado produce un spike en el tiempo cero y así para las neuronas 1, 2 y 3 y para las 7 también aplica la misma regla aquí con este signo de inmediación derrotamos que precisamente la neurona 7 está emitiendo un spike aparte de ahí contamos el número de pasos este estos subíndices A1, A2 denotan que a la neurona 4 le está llegando un spike de la neurona 1 ¿no? porque aquí tenemos si llegamos a la neurona 1 como aplicó su regla ¿a quién le llegó? a la 4 si le ponemos aquí que a la neurona 4 le llegue a spike de la A1 a la 5 le llegue a spike de la 2 a la 6 le llegue a spike de la 3 bueno para el siguiente paso pues ¿dónde tenemos spikes? pues nada más tenemos en las neuronas 4, 5 y 6 pues vemos qué regla puede aplicar ¿no? para la neurona 4 pues ya habíamos dicho vamos a elegir primero la regla de arriba la escribimos aquí en el paso 2 y para las neuronas 2 y 3 pues la única regla que pueden aplicar aquí está A produce un spike punto y coma cera en ambos casos ah y para estas neuronas este 4, 5 y 6 pues producen spikes ¿a quién le llegan? ah pues le va a llegar 3 a la neurona 7 aquí están abajito de la 4, 5 y 6 le llegan ¿a quién más le llega? bueno pues de la neurona 4 pues le va a llegar este precisamente a la 1 y la 2 y este aquí está a la 1 le llega de la 4 a la 2 le llega de la 4 y también a la 3 le está llegando de la 4 y de la 5 bueno pues tenemos que nada más le llega a la 1 y la 2 aquí está y de la 6 este y de la neurona 3 corrijo tenemos que nada más le llega de la neurona 6 entonces tenemos esta situación avanzamos avanzamos al siguiente paso al siguiente instante de tiempo ¿dónde tenemos Spice? vamos primero con la neurona 7 que es más fácil ¿no? tenemos 3 Spice y dice ¿sabes qué? olvídalos ya y de hecho aplicamos esta reglita que aparece para las neuronas 1, 2 y 3 pues ¿qué aplicamos? este pues nuevamente como tenemos 2 Spice pueden aplicar la misma regla al principio ¿no? o sea van a emitir un Spice entonces por lo tanto a la neurona 4 le llega un Spice de A1 a la neurona 5 un Spice de A2 y a la neurona 6 un Spice de A3 para la siguiente para el siguiente caso pues cuando tenemos Spice pues en neuronas 4 5 y 6 vamos a suponer bueno neuronas 5 y 6 pues admiten su regla este les llegará este de la 5 le llegará un Spice a la 7 aquí está de la de la 6 le llegará un Spice también a la 7 aquí lo tenemos y este y bueno para la neurona 4 vamos a suponer ahora que para la neurona 4 por fin utiliza la segunda regla esto es de forma no determinista entonces este Spice que emite no va a llegar en este tiempo va a llegar en el siguiente y aquí está recordemos que la neurona 4 pues le manda a todos ¿no? le manda a 7 le manda a 1, 2 y 3 y aquí está mira a 1, 2 y 3 le llega de 4 regreso y a 7 le llega de 4 bueno ahora sí en el instante de tiempo 5 ¿qué hacemos? bueno la neurona 1 pues tiene un Spice la 2 y la 3 pues aplican su regla de olvido ¿no? ya desaparece estos Spice y la neurona este 7 pues tiene un Spice este que tenemos por acá ajá ah no corrijo en el paso anterior teníamos 2 Spice entonces por esos 2 Spice vamos a producir uno y ahora sí se lo envía al al ambiente y ahora sí tenemos los 2 Spice ¿no? entonces si contamos la cantidad de estos es 1, 2, 3 y 4 4 pasitos entonces este sistema calcula el número 4 ¿no? si lo checamos con calma pues calcula el número par de Spice aquí tenemos otro sistema distinto este calcula todos los números naturales pero mayores que 1 hay 2 formas de representar estos sistemas uno es a través del grafo dirigido que tenemos aquí arriba y la notación formal matemática ¿no? por ejemplo este sistema lo bautizamos le llamamos Pi 3 este pues ¿quién es el alfabeto? pues por los Spice es único nada más tenemos el Spice A tenemos 3 neuronas sigma 1 sigma 2 y sigma 3 aquí está mal hay que corregirlo y tenemos el conjunto de sinasis vamos con el conjunto de sinasis primero bueno hay de la 1 a la 2 aquí está también hay de la 2 a la 1 o hay de la 1 a la 3 o hay de la 2 a la 3 ¿no? y ahora describimos una sola neurona para las demás es idéntico ¿no? por ejemplo para la neurona 2 ¿cuántos Spice tiene? bueno pues tiene 2 y entre llaves ¿quiénes son sus reglas? pues al cuadrado diagonal A que produce un Spice aquí lo tenemos en el tiempo 0 o la regla de olvido la produce lambda y así para las demás bueno ¿qué está haciendo esto? en el al principio todas las neuronas tienen Spice o sea 1 tiene 2 Spice la neurona 3 tiene 3 Spice la neurona 2 tiene 1 Spice entonces aquí la neurona 2 como tiene ah alguien me está preguntando algo espérame tantito hola 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 por favor entonces el comportamiento es diferente dependiendo de los Spice que tienen al inicio o sea en este caso tienes 2 en 1 1 en 2 y 3 en 3 entonces si tú si tú en el inicio tienes diferentes Spice en diferentes neuronas el comportamiento final va a ser diferente si este ese no no hay restricción en ese sentido cada neurona tiene puede tener una cantidad distinta de Spice con respecto a otra neurona no hay problema el único requisito aquí es que las reglas bueno si es que hay tiene la misma expresión regular como teníamos antes regreso fíjense que aquí la neurona 4 tienen ambas la misma expresión regular eso eso es válido eso puede ocurrir pero aquí lo que les dije es elige en forma no determinista entre las dos reglas mi duda es que por ejemplo en el anterior calculó 4 pero hubiera calculado otra cosa si al inicio en 1, 2 y 3 hubieras tenido diferentes Spice ah sí 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 cambia hay que diseñarlo así este si en vez de a 1 le ponemos en vez de 2 Spice le ponemos 3 Spice o le ponemos 4 Spice para empezar si le pusiéramos 3 Spice ya no hace nada en base a estas reglas ¿no? porque ninguna aplica sí más o menos mi duda era mi otra duda era por ejemplo si tuviera 3 Spice podría primero aplicar a cuadrada bueno a 2 y después dejar un Spice en a 1 bueno en esa neurona no no como ah ya ya o sea las Spice están como juntas sí exacto y si tienen que aplicar por ejemplo aquí yo te pido 2 Spice y esta neurona tiene 2 Spice si tiene una cantidad distinta esta regla no va a aplicar no va a aplicar porque si no habría en ese sentido habría ambigüedad aquí ¿no? por ejemplo la regla sí cual aplicas ajá cual aplicas cual aplico porque pues un Spice finalmente también lo tiene tengo 2 claro claro debe ser exacto la coincidencia esta me pide 2 Spice ah pues aplico y tengo 2 puede aplicar cuando aquí en vez de 2 quede 1 podrá aplicarla de abajo ok va gracias sí de nada oye una pregunta los Spice bueno ahí siempre tienes un solo simbolito ¿no? el símbolo A ajá pero podrías tener varios simbolitos o sea que si se mezclaran han surgido en los sistemas SNP originales el tipo de Spice es único ah ok después este lo que se ha hecho con estos sistemas porque como veremos posteriormente este son equivalentes a la máquina de Turín entonces eso es lo que les ha llamado la atención o sea al principio cualquier cosa se puede se puede programar también acá y entonces este entonces se ha buscado explotar esa situación y empezar a aplicarlos ¿no? a cosas en concretas cosas prácticas y en esa aplicación han surgido nuevas variantes de sistemas SNP hay otra variante que se llama sistemas SNP con Spice de colores y entonces ahí hay distintos tipos de Spice esa bueno posteriormente podremos platicar de ella pero ahorita nada más es el sistema original y nada más utiliza un único tipo de Spice ok y otra pregunta en la siguiente lámina si yo creo que me distraje olvidé que significaba la diagonal ah la diagonal simplemente es un es una especie de cociente o sea está chistoso y por eso la pusieron porque por ejemplo aquí vamos con la primera regla de la neurona uno al cuadrado es como si tuviera al cuadrado entre dos pues si hacemos esta división me queda un Spice que es el que tengo acá en cierta forma representa ese cociente pero formalmente hay que entenderlo así o sea yo para poder aplicar esta regla ah pues el número de Spice deben de coincidir con esta expresión regular si si tenemos palomita pasamos a lo siguiente entonces sabes que voy a consumir un Spice o sea tenía dos ya nada se me va a quedar uno y voy a producir un Spice ese Spice que produzco le va a llegar a las neuronas en el tiempo cero le va a llegar a la neurona tres y a la neurona dos ya ya ok gracias si nada si adelante pero entonces cuál es la diferencia entre esa primera regla y la primera regla de la tercera neurona o sea tenías A3 flechita A entonces yo entiendo ahí que está consumiendo tres Spice y está produciendo uno correcto pero entonces esta regla es equivalente a la de la diagonal si es este el comentario que hice hace rato tal vez no seguro no lo expliqué bien esta es una notación compacta si no podría utilizar la notación extendida aquí arriba le podríamos poner A al cubo diagonal A al cubo flechita A pero cuando coincide la expresión regular con la cantidad Spice que voy a consumir nada más ponemos una vez A al cubo es la convención va ya muchas gracias si de nada si este porfa este avísenme cualquier cosa que no esté explicando bien para detenernos porque si no yo voy agarrando monte y a lo mejor ya están un poquito lejos bueno aquí este pues como trabaja este sistema bueno aquí la neurona 2 tiene dos Spice aplica la de arriba consumimos uno y consumimos uno en el tiempo cero o sea ese uno le llega acá y la neurona 2 este se queda ahí con un solo Spice pero al mismo tiempo que hace la neurona 2 ah pues tengo un Spice ah en forma no determinista puede aplicar la regla de arriba de abajo supongamos la de arriba entonces producimos inmediatamente un Spice inmediatamente un Spice en el tiempo cero entonces fíjense entre estas dos o sea la neurona 1 le mandó un Spice a la 2 y en el mismo tiempo la 2 le mandó un Spice a la 1 y al mismo tiempo en T igual a cero ambas neuronas 1 y 2 le enviaron en total dos Spice a la neurona 3 o sea acá le están llegando dos aunque para la neurona 3 al principio va a aplicar esto ¿no? al cubo produce un Spice y ya el primer pulso ¿no? ahora hay que esperar a que la neurona 3 produzca otro impulso otro Spice para encontrar el número de pasos y saber que está calculando este sistema bueno aquí tenemos el no determinado precisamente en la neurona 2 o sea en algún momento que la neurona 2 produce ese Spice pero se tarda un tiempo entonces Spice no le va a llegar inmediatamente a la neurona 1 y como nada más se había quedado con un Spice va a aplicar la regla de abajo o sea la regla de olvido entonces la neurona 1 se queda vacía y luego ese Spice que produjo la neurona 2 pues en el siguiente instante de tiempo le estaría dando a la neurona 3 y aquí está entonces estos 3 ya los había consumido hace mucho le llega ese Spice y aplica la segunda regla entonces va a producir nuevamente un Spice y una unidad de tiempo posterior ¿no? entonces ya contamos este esa cantidad de pasitos y este este sistema nos va a dar cualquier número mayor que 1 aquí no traigo una tabla de transición bueno la hice en papel y lápiz pero no me da tiempo incorporarla al sistema pero bueno si hay duda seguimos checando ahora entramos en materia con los sistemas ya me pasé SNQ y bueno pues ¿cuál es la diferencia? que en los sistemas SNP ¿quién inicia la comunicación? pues la neurona que emite el Spice y en los sistemas SNQ ¿quién va a iniciar la comunicación? pues la neurona ahora va a ser la neurona que va a recibir el Spice y por eso este SNQ viene de Spice General Per Systems este with communications on request ¿no? con comunicación en demand o sea la neurona receptora va a solicitar cierta cantidad de Spice a la neurona emisora bueno y aquí dan algunos argumentos este las personas que han motivado estos sistemas por ejemplo en un cuando estamos navegando una página de internet pues es un ejemplo de una comunicación de este tipo ¿no? la emisora es la que solicita la página o también cuando hacemos una llamada telefónica ¿no? y entonces alguien llama a otra persona y está solicitando que que la responda esto es así es lo que significa los sistemas SNQ SNP Systems with communications by request estos solamente tienen reglas este y solamente se le van a requerir Spice a las neuronas vecinas evidentemente con las que se tenga sinapsis ¿no? y las secciones dependen nuevamente del contenido de las neuronas básicamente las reglas son de la siguiente forma ahora tenemos esta sintaxis nuevamente la E mayúscula es la expresión regular igual que antes la expresión regular en la cantidad de Spice que contenga la neurona respectiva debe de coincidir con esta expresión regular para poder aplicar la regla si no coincide pues ya ahí no hace nada es la neurona y ahí ahora si tenemos varias consultas y es lo que significa la Q Q de Query ¿no? entonces aquí esta neurona le va a solicitar a la neurona J1 N1 Spice del tipo A nuevamente aquí tenemos un tipo de Spike va a haber varios en los sistemas SNQ de momento es uno solo y así si nuevamente hasta la neurona JM ¿sabes qué? mándame NM Spice es lo que significa y bueno si estas neuronas J1 alguna de ellas no puede satisfacer la solicitud entonces la regla no será aplicada ¿no? es una especie de AND lógico si alguna query no aplica si la expresión regular no aplica nos olvidamos ya esta neurona no va a aplicar esta regla o si alguna de las queries falla ya no hacemos nada bueno si tenemos estas queries A elevado al infinito coma J significa que de la neurona J tráete todos los Spice bueno aquí este ¿cómo se le hace para que haya más Spice? bueno en los anteriores es un aspecto importante cuando se se replican por ejemplo aquí cuando la neurona 2 le mandaba Spice a la 1 y a la 3 en ese momento ese Spice que está mandando la neurona 2 se duplicó algo semejante va a ocurrir por acá va a haber replicación entonces esto va a ocurrir cuando el número de Spice solicitados a cierta neurona que varias neuronas soliciten Spice de una neurona que emite quiero 5 Spice de la neurona 8 y ese 5 Spice lo quieren 4 neuronas 2 5 por 4 20 vamos a tener ahora en vez de 5 20 Spice vamos para allá la definición la definición formal aparece aquí bueno estos sistemas SNQ se van a definir así donde O es el alfabeto los tipos de Spice que manejamos ahora si tenemos de distintos tipos desde A1 hasta acá lo que comentaba el doctor Feliu y este luego tenemos las M neuronas con sus reglitas que están compuestas de la siguiente forma tenemos U sub índice I que va a ser un monto conjunto del alfabeto o sea concatenaciones entre estos Spice tenemos finalmente y LRI que son las reglas aquí este LRI es el conjunto finito de reglas en notación compacta así se ve E diagonal Q W donde es una expresión regular sobre el alfabeto W y W es un conjunto finito de consultas que puede ser de esta forma o de esta forma la primera ya habíamos comentado en la neurona J requerimos P Spice del tipo ADS en el primer caso y en el segundo caso de la neurona J requerimos todos los Spice del tipo A sub índice S y bueno A sub índice ID0 es el tipo de Spice que vamos a considerar para calcular la salida y este el out que tenemos por acá es una de las neuronas que nos va a indicar en que neurona vamos a estar emitiendo el resultado final ah este ahora la sinapsis aquí es implícita ¿no? porque en estas reglas como veremos posteriormente en estas queries queda queda este dada de forma implícita la sinapsis entonces no es necesario escribirlo aparte las configuraciones en este caso ¿cómo se define? una configuración C sub índice T en el instante T de este sistema P definido por todos estos componentes donde sigma I se define así como habías dicho antes pues este Ui pues habíamos dicho los multiconjuntos ¿no? ¿sabes qué? del SPI tipo A1 pues ¿cuántos quieres? del SPI tipo A2 ¿cuántos quieres? del SPI tipo A sub índice K ¿cuántos quieres? este precisamente aquí dice es escrito por el número de SPI de cada tipo presente en la neurona bueno se utiliza esta notación para describir la configuración C sub índice T para este para la primer este neurona aquí tenemos el 1 pues ¿cuántos SPI del tipo 1? ¿cuántos SPI del tipo 2? y así ¿cuántos SPI del tipo K ¿no? y así hasta la neurona M ¿cuántos SPI de cada tipo? bueno para que este pueda aplicar una configuración lo que habíamos mencionado el contenido de la neurona sigma I pertenece al lenguaje generado por la expresión regular E y todas las consultas W deben satisfacerse ¿no? y bueno eso ya puede haber situaciones casos particulares conflictos por ejemplo aquí supongamos que con estas dos neuronas L1 y L2 hay estas dos este dos consultas este R1 y esta R2 que tenemos aquí y además cumplen con las condiciones 1 y 2 que se habían comentado anteriormente ¿no? son estas esas no las anumere pero son las que están aquí entonces pero resulta que se solicitan diferentes números de ocurrencias del mismo spike spike de las neuronas en estas dos neuronas en L1 y L2 este y en este caso bueno para resolver esa ambigüedad lo que se hace es elegir en forma no determinista entre la regla R1 y R2 este los pasos que se siguen para aplicar ahora sí para hacer funcionar estos sistemas SNQ son dos dos pasitos que tenemos a continuación en cada de las neuronas elegimos aplicar una regla y checamos si es posible ¿no? tenemos que hacer tres cosas uno que la expresión regular corresponde al contenido de la neurona dos que las consultas en la regla pueden satisfacerse por las neuronas emisoras en este caso y tres que no haya consultas en conflicto entre las reglas seleccionadas y siempre se debe utilizar el máximo número de reglas que sea posible si alguna regla puede aplicar estamos obligados a hacerlo no podemos saltarla aquí en el paso dos entonces que hacemos los spikes requeridos son eliminados de las neuronas donde están presentes y aquí este pues tenemos nuevamente tres casos el número uno ningún spike ADS fue requerido por otra neurona y entonces permanece sin cambio en el punto número dos todos los spikes del tipo ADS fueron requeridos para al menos otra neurona y este y entonces esos spikes ADS se eliminan de la neurona emisora y finalmente en el punto en el tercer punto p spikes del tipo ADS son requeridos y entonces lo que hacemos a la neurona emisora les contamos p spikes de este tipo ADS bueno los pasos anteriores son varios se hacen en una unidad de tiempo y este y bueno de esta prueba vamos saltando de una configuración a otra y una secuencia de tal estación es de una configuración a otra a partir de la configuración inicial es lo que se conoce como cálculo o cómputo del sistema y el cómputo termina si alcanza una configuración donde ya ninguna regla puede ser aplicada y el resultado del cómputo es el número de copias de este spike que habíamos mencionado antes A subíndice I0 presente en la neurona de salida bueno algunas diferencias entre los SNP y los SNQ bueno en los SNQ se utilizan distinta cantidad de spikes distintos tipos de spikes corrijo y este en los SNQ no hay interacción con el ambiente y este y aquí la forma de replicar los spikes es distinta en los SNP que en los SNQ aquí este los SNQ pues es a partir de las queries que conseguimos replicarlos bueno vamos a ver algunos ejemplos para aterrizar esto vamos a denotar por NDP NDP es un sistema SNQ que así lo bautizamos y es entonces el conjunto de números generado por pi así lo anotamos como NDP también vamos a denotar de esta forma como NSN subíndice K P subíndice M entre paréntesis Q la familia de estos conjuntos NDP generados por los sistemas SNQ pero utilizando a lo más K tipos de spikes y a lo más M neuronas bueno este cuando los valores de K M son arbitrarios pues vamos a reemplazar tanto de K como de M por un asterisco bueno aquí empiezan a ocurrir jerarquías en el sentido de que si utilizo una neurona pues que puedo generar si utilizo dos neuronas que puedo generar si utilizo tres neuronas que puedo generar entonces se van definiendo jerarquías y aquí tenemos algo que se antoja lógico si tenemos K tipos de spikes y M neuronas se antoja que eso pues vamos a poder generar lo mismo que con K más un tipos de spikes y con M más un neuronas al menos lo mismo podemos generar quizá más vamos para allá este bueno sistemas con una única neurona pues no pueden hacer nada y solo generan conjuntos con un único símbolo la cantidad de spikes que tengan ahí dentro es lo único que pueden reportar y se acabó ¿no? eso ya viene aquí reportado como un lema y anotación matemática tienes cada tipo de spikes con una neurona lo puedes reemplazar por asterisco o sea métele todos los tipos de spikes que quieras pues viene anotado es igual a estos cinco donde este zinc denota esta familia de conjuntos con un único símbolo bueno sistemas con dos neuronas pues también son limitados pero ya pueden generar un poquito más entonces aquí tenemos ¿sabes qué? aquí debe ser P subíndice dos en ambos casos un detallito y luego tenemos cada tipo de spikes o cualquier cantidad de tipos de spikes y nos genera esto que se conoce como fin y es este son conjuntos finitos de números es lo que va a generar y aquí tenemos tenemos un un sistema SNQ que hace precisamente eso bueno vuelve a aparecer a continuación es el mismo para que no este no 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 piense que es otra cosa y aquí vamos a ver qué hace este sistema tenemos la neurona uno la neurona dos ahora la neurona dos corrijo la neurona de salida lo marcamos así como diagonal out y la neurona uno no tiene regla nada más tiene nk spice del tipo a y la neurona dos no tiene spice al inicio entonces evidentemente va a aplicar su expresión regular lambda y entonces va a ser una query y en esta query qué hace además esta query pues no es una query son en realidad k queries k consultas entonces entre esas k consultas elige en forma no determinista cierta cantidad de spice de la neurona uno a lo mejor quiero un spice de uno a lo mejor quiero dos spice de uno a lo mejor quiero tres spice de uno a lo mejor quiero cincuenta spice de uno el límite es k entonces si me traigo cincuenta spice de uno pues ya lo reporto en la neurona salida lo que me genera es un cincuenta me genera un uno un dos un tres hasta el valor de k entonces aquí se ve precisamente que esto está cumpliendo con esta situación regreso que denota la familia de conjuntos de finitos de números cualquier conjunto finitos de números pues lo genera este sistema que tenemos aquí abajito ya se va robusteciendo ¿no? ahora este pues que sucede si pasamos de dos a tres neuronas pues ya se incrementa un poquito el poder de cómputo de estas cosas este bueno aquí tenemos sabes que vamos a manejar un único tipo de spice y tres tres neuronas ya podemos sacar cualquier progresión aritmética por ejemplo esta misma figura es la que aparece a continuación bueno aquí están las dos descripciones ¿no? tanto en forma de grafo como la notación formal aquí tenemos un conjunto que representa precisamente una progresión aritmética un N0 más un I por N1 donde N0 y N1 son mayores o iguales que 1 y el I es mayor corrijo donde N0 y N1 son mayores bueno N0 mayor o igual que 0 N1 mayor o igual que 1 y la I también es mayor o igual que 1 bueno vamos a ver cómo trabaja este sistema entonces este pues al principio ah fíjense aquí la neurona 1 también puede elegir en forma no determinista entre estas dos reglas porque la regla la primera regla pide N1 y la regla 2 también supongamos que elegimos la primera y este y aquí la neurona 2 que es la de salida precisamente pues al principio sabes que necesito N0 spice cumple porque A elevado a la N1 y todos esos asteriscos pues es la cadena vacía o sea nada más tenemos nada más al principio necesitamos N0 spice o N0 más un múltiplo de N1 spice ¿no? lo que requerimos aquí y la neurona 3 pues al principio también cumple con su regla necesitamos N1 spice pues también también trabaja entonces este pues que hacemos en este caso la neurona 1 se va a traer N1 spice de la neurona 3 en efecto lo satisface llegan para acá la neurona 2 se trae N1 spice de la neurona 1 en efecto los puede traer entonces aquí ya en este paso en la neurona 2 llevamos N0 más N1 y la neurona este 3 para mantener sus N1 spice vuelve a solicitar N1 spice de la neurona 1 o sea estos se mantienen ahí vivitos tanto en la neurona 3 como en la neurona 1 pero la neurona 1 si tiene la característica no determinista que si en algún momento se elige la segunda regla entonces pues ya de la neurona 3 nada más se va a traer N1 menos un spice o sea aquí le va a quedar un spice y ya en el siguiente paso ya no va a aplicar esta regla y acá como se trajo una cantidad menor de N1 spice en el siguiente paso ya la la neurona 1 tampoco va a poder hacer algo y en esos esos últimos N1 spice pues le digan a la neurona 2 entonces analizamos esa situación pues a la neurona 2 que le está llegando pues N0 spice más un múltiplo de N1 spice el múltiplo que ustedes quieran en otras palabras estamos generando este lenguaje que aparece aquí antes precisamente una progresión aritmética bueno y finalmente pues también con tres neuronas podemos generar más bueno aquí está el lenguaje generado por pi es la progresión aritmética finalmente lo que habíamos dicho este y también podemos generar lo que se conoce como conjuntos no semilineales por ejemplo este pues una una cantidad exponencial de spice se pueden generar con este sistema ¿no? vamos a ver cómo trabaja la neurona 2 al principio tiene dos spice la neurona corrijo la neurona 1 al inicio tiene dos spice la neurona 2 no tiene spice y la neurona 3 no tiene spice evidentemente aplica la expresión regular de la neurona 2 tenemos land spice también para la neurona 3 ¿no? entonces ¿qué hace la neurona 2 y 3? ah ¿sabes qué? ah aquí se va lo que les decía de replicación de spice la neurona 2 y 3 de la neurona 1 tráeme todos los spice del tipo A o sea estos dos se van a ir para acá o sea la neurona 2 le llegan dos spice y a la neurona 3 le llegan dos spice en paralelo y la neurona 1 ¿qué hace? vamos a suponer que está aplicando la primera regla bueno no puede aplicar no puede aplicar en este paso porque al inicio porque tiene dos spice entonces más bien cuando todos los spice se bajaron se vinieron las neuronas 2 y 3 ahora sí la neurona 1 quedó con lambda spice con ningún spice y ahora sí va a poder aplicar en forma no determinista alguna de estas reglas supongamos que la de arriba y la de arriba ¿qué hace? ah ¿sabes qué? la neurona 2 tráete todos los spice o sea teníamos dos estos dos suben de la neurona 3 tráeme todos los spice del tipo A estos dos suben entonces aquí en la neurona 1 en vez de 2 ya tenemos 4 entonces estamos calculando en este caso 2 a la 2 ¿no? vamos a suponer que seguimos trabajando ahora la A y las neuronas 2 y 3 ya quedaron vacías ya puede aplicar su expresión regular entonces ahora se traen todos los spice de 1 o sea estos 4 se bajan tanto a la neurona 2 como 3 y ahora la neurona 1 quedó vacía vamos a suponer que aplica nuevamente la regla de arriba ¿sabes qué? tráete los 4 de la neurona 2 y tráete los 4 de la neurona 3 ya tenemos 8 ya calculamos 2 al Q y eso podemos calcular 2 a la 4 2 a la 5 2 a la N se puede calcular y en algún momento detenemos para eso es la segunda regla supongamos que en cierto paso se elige esta segunda regla entonces ya nada más de la neurona 3 nos traemos este un spice entonces va a quedar con cierta cantidad de spice ahí dentro a lo mejor 7 ¿no? la neurona 1 ya ni caso lo hicimos quedó con los 8 spice y la neurona este 1 pues tenía la ah sí estos 8 spice que tenemos aquí ya los que están reportando y aquí ya la neurona 1 queda finalmente con un solo spike entonces aquí este este sistema calcula este spice que son potencias de 2 se les conoce como conjuntos no son de números no son milineales y bueno pues creo que ya se terminó el tiempo esta es la explicación que acabo de dar este y termino con el siguiente teorema ya no ya no hay este ya no me da tiempo de explicarlo y y que sigue ¿no? o sea está bien ya con una neurona ya vi que puedes generar con 2 con 3 neuronas etc ahora si sigo incrementando el número de neuronas pues ¿qué puedo generar finalmente? entonces está este teorema que dice que es precisamente la universalidad de los sistemas SNQ y bueno son precisamente computacionalmente universales y este pues basta con que utilicemos dos tipos de spikes y cierta cantidad de neuronas nosotros definiremos cuantas y ya conseguimos con esto conseguimos generar cualquier cosa que pueda generar una máquina de teoría entonces bueno pues aquí este quisiera concluir la presentación este creo que ya son las 5 si hay algún comentario duda con mucho gusto por favor bien pues muchísimas gracias Eduardo estaba muy muy interesante la charla y pues no sé este adelante quienes tengan dudas quieran hacer preguntas comentarios por favor ¿cuál sería un texto de referencia para aprender más sobre estos sistemas? bueno están los artículos aquí este en toda la presentación regreso es que creo yo no lo alcanzo a ver porque me tapa ah sí ahí está por ejemplo ahí está la referencia 3 ¿no? y hasta el final lo que seguía era la demostración la prioridad ¿no? pero ya se me acabó el tiempo para los sistemas SNP es este artículo el que aquí aparece y para los SNQ es el de abajito los sistemas perdón los sistemas SNP tienen ya bastantes aplicaciones los sistemas SNQ apenas arrancan las aplicaciones aquí este en la penúltima diapositiva estudiando precisamente algún campo de aplicación pero los SNP se han utilizado para este implementar este algoritmos criptográficos como RSA se han utilizado también para soluciones deterministas de estos problemas QSAT y Q3SAT se han utilizado también en cuestiones de optimización con estas redes de Hotfield y se han utilizado también para aplicaciones en epilepsia por citar algunos ¿no? o sea ya están o sea ahorita la curiosidad bueno desde hace tiempo más bien es a que se puede aplicar todo esto ¿no? entonces por lo que veo de los años los sistemas son más o menos recientes ¿verdad? pues este del 90 aquí en el año 2006 este si ahorita no quisiera decir el número que arrancó este no lo recuerdo exactamente pero relativamente son recientes sí sí bueno a mí me llamó la atención ese hecho este porque porque no 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 son tan tan antiguos y como que hay un campo de aplicación aquí ¿no? y y para aplicarlos como o sea mi duda es si hacen el sistema y después se mete alguna máquina o o se o se hace como en hardware o o hay muchos la mayoría no lo meten en hardware la mayoría los dejan a nivel teórico y lo que hacen es probar la universalidad o sea esa partita no la vi pero básicamente lo que se hace es este las máquinas de 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 registro también este pues son universales semejantes a la a la máquina de Turín entonces lo que se hace es este cuando alguien propone un nuevo sistema de estos es construir una máquina de registro en donde puede implementar ese sistema que está proponiendo y si logra construirla pues con eso se está demostrando la universalidad básicamente esa máquina de registro hay que implementar son estas operaciones vamos a decir muy rápido se define por estas cinco componentes ¿no? donde estén es el número de registros H es un conjunto de etiquetas de instrucción L1 es la etiqueta inicial LH es la etiqueta de parada y la I mayúscula es el conjunto de instrucciones entonces ahí se implementan básicamente estas dos la de suma y la de rest la de suma que significa pues agregar uno al registro uno y después vete en forma no determinista al registro LJ o al registro LK o a las etiquetas LJ o LK y este hay que implementar también esta operación de resta y lo que hay que realizar es restar este uno al registro R y después ir ir a la instrucción LJ si en efecto se le pudo restar uno o sea si había en R un valor positivo y si en R está guardado el cero pues nada más se va uno a la instrucción LJ y básicamente es lo que se hace y algunos otros ya están intentando llevar esto a hardware es otra alternativa gracias si de nada bien a mí me gustaría preguntar un poco sobre el origen creo que la N significa neural ¿por qué el nombre neural? es que por ejemplo cuando uno bueno sí adelante adelante sí sí no dime por favor es que por ejemplo en las redes neuronales así tradicionales pues les dicen redes neuronales pero no tiene nada que ver con las neuronas biológicas o sea los estudios que han hecho los neurocirujanos y toda la gente que trabaja pues realmente con neuronas de de veras pues los modelos son espantosos ¿no? es bastante es bastante complejo y bueno pues la el modelo de las redes neuronales de los percentrones todas estas cosas pues realmente son idealizaciones pues bastante pues bastante elementales ¿no? y esto pues sí se me antoja como que podría ser algo más cercano al funcionamiento de una neurona pero pues tampoco sé si efectivamente salió de ahí o de dónde sale todo esto ¿tienes? sí tienes razón lo que acabas de comentar es cierto pues son aproximaciones ¿no? y el campo está abierto para seguir robusteciéndolo en este caso ¿por qué neuronal? porque bueno pues tenemos neuronas ¿cómo es el funcionamiento así básico de las neuronas en el cerebro? pues tienen impulsos esos impulsos son enviados de una neurona o de unas neuronas a otras neuronas a través de las sinapses y aquí precisamente se trata de imitar ese funcionamiento acá los impulsos ya les llamamos spies y tienen que estar viajando de una neurona a otra ahora pues aquí se activan con expresiones regulares etcétera pero es lo que está detrás ¿no? al final de cuentas coincido contigo es una aproximación y el el campo el terreno pues está abierto para seguirlo robusteciendo ok y esto tendrá algún tipo de relación con las redes de Petri y estas cosas que bueno las redes de Petri pues se crearon hace muchos años para explicar la evolución de algunos sistemas pero bueno nunca se pretendió llegar a a a demostrar que es que esos sistemas pudieran tener el mismo poder de cómputo de la máquina de Turing pero no sé hay alguna hay alguna conexión porque esto se parece mucho o sea incluso lo que decías hace rato de de utilizar colores para los spags y ese tipo de cosas pues existen las redes de Petri coloreadas y eso y son pues como que hay un grafo se tiene esta idea de de que se van transmitiendo elementos de cierto nodo a otro en el grafo y así pero ahí no te acuerdas trabajan con expresiones regulares no no esto de las expresiones regulares a mí se me hizo pues muy innovador ahora las expresiones regulares al menos como las presentaste pues como bueno al menos en el caso de los SNP como nada más tienes un spike pues son expresiones pues bastante sencillas pero si se utilizan esas expresiones regulares de una manera más más amplia si 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 porque ya después siguen los temas SNP con spags de colores de hecho aquí los temas SNQ bueno creo que ah bueno ya no vimos este para la demostración de la universalidad aquí si ya intervienen dos tipos de spikes por ejemplo aquí se tiene la operación de este ah de suma entonces aquí tenemos spikes del tipo B y aquí un spike del tipo A y entonces aquí podemos ver en esta mira una expresión regular ya un poquito más robusta como la que quieres cualquier cantidad de spikes del tipo A y después seguido de esta cantidad T más I menos uno spikes del tipo B si si surgen de repente ya en los diseños que se hagan en concreto de repente aparecen expresiones regulares más complicadas no si si bueno no en las redes de Petri pues ahí lo que se hace es más bien contar si tienes tantas pelotitas de tal color pues haces tal cosa y así pero pero acá pues ya con la expresión regular puede incluso influir el orden en el que aparecen y eso si ya las redes de Petri no no lo manejan ok pero si está es muy interesante la verdad es que suena suena muy poderoso lo voy a no sé si pudieras permitir que montemos tus acetatos en en la página del seminario y para que no haya el problema le puse las referencias de donde estoy trayendo la información si porque yo creo que esto esto va a causar mucho interés en general y yo creo que yo creo que si vale la pena si nos lo puedes pasar queda la grabación y todo pero pero bueno yo creo que está está muy bien si si pues hay sobre todo para ustedes que son matemáticos están muy interesantes porque hay bastante matemática aquí detrás matemática formal al momento de se propone un nuevo sistema SNP y hay que demostrar formalmente que es universal y pues ahí este el formalismo ustedes son buenísimos en esto ¿no? si bueno pues si muy bien este perfecto bueno pues es todo lo que yo quería preguntar gracias ¿alguien más? quisiera hacer alguna pregunta bueno Estelita pues si pudieras por favor presentar el reconocimiento bueno mira nos entregaron como te decía el diseñador gráfico no este no pudo terminarlo a tiempo me perdió no te preocupes pero este el que te vamos a entregar si ya alguien le confirma sellos y todo y todas las formalidades bueno perdón si se le pone todo el título en inglés a lo mejor yo lo puse mal ponerle SNP en SNQP Systems ¿no? ah ok si lo lo traducimos sin problema si bueno entonces el departamento de matemáticas otorga la presente constancia al doctor Eduardo Vázquez Fernández por su conferencia voy a decir así como está sistemas SNP y SNQP pues muchísimas gracias abran por favor sus micrófonos y demos un fuerte aplauso a Eduardo por esta magnífica charla que nos ha dado gracias 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 bueno pues les informo que ya vamos a terminar la próxima sesión que será la próxima semana porque recordarán que tuvimos que hacer un ajuste con Eduardo porque él no podía presentar la semana pasada la próxima semana vamos a tener la presencia de Carlos Hidalgo quien es un egresado del departamento de matemáticas y él actualmente trabaja en la compañía Google entonces pues él nos va a traer una presentación muy interesante también entonces pues están cordialmente invitados para la siguiente sesión pues muchas gracias a todos por su presencia y pues espero espero que sigan acompañándolos en lo que queda en lo poquito que queda del seminario para este año gracias a todos pásenlo bien gracias Eduardo gracias hasta luego un fuerte abrazo igualmente gracias gracias gracias